Todo lo que ha pasado desde que ya no estás. 8 de febrero del 2024. Han pasado seis meses desde nuestra despedida. Algunos mejores y otros tan hostiles que tenía que atarme las manos para no correr a escribirte. A buscar tus palabras siempre reconfortantes. Cuando te fuiste, aprendí a leer las cartas y comencé a escribir todas las mañanas. En un principio eran distracciones e intentos de canalizar la vorágine de sentimientos que me consumía por dentro. Hoy estoy mucho más tranquila, aunque esos hábitos siguen presentes. Me animé a hacer mi primera audición en la vida, y luego la segunda, y luego la tercera, y no me quedé en ninguna. Quizá no di el ancho, y quizá también la vida tenía que buscar más formas de enseñarme a soltar. Enseñarme que en ocasiones ni tu mayor esfuerzo es suficiente, y que en esas ocasiones es preferible dejar ir, y seguir avanzando, seguir mejorando. Me fui a la playa con el dinero que había ahorrado para ir a verte. Le lloré al mar y en sus olas dejé todas las palabras que no te dije. Rodeada de espuma y conchitas, te pedí perdón en voz baja. También te perdoné, aunque nunca me pediste que lo hiciera. Y le supliqué que me explicara qué era lo que tenía que aprender de nuestra separación. Que yo sabía que había un propósito más grande que el sufrimiento, pero en ese momento no podía verlo. El mar me hizo caso. Superé mi miedo al conflicto. Han habido un par de ocasiones en las que tuve que marcar mis límites a toda costa sin temer a lo que pudiera pasar. Y aunque es muy raro que suceda, ya me siento capaz de hacerlo. He descubierto que mi fight, flight, freeze es pelear. Y eso de alguna manera me tranquiliza, porque Dios sabe que no soy buena para correr. En octubre tuve mi primer recital de danza. Me hubiera gustado mucho que estuvieras ahí, o al menos poder hablarte al respecto. Recordé la vez que me enviaste flores a mi obra de teatro y agradecí por los buenos momentos que pasamos juntos. ¿Recuerdas que te decía que quería rebrandearme? Finalmente lo hice. Diseñé todo desde cero yo misma y me gustó mucho el resultado. Se siente mucho más alineado con mi yo actual. A veces me pregunto qué pensarías al respecto. Comencé a tomarme la danza mucho más en serio. Practico seis horas y media a la semana y he avanzado mucho. Me gustaría mostrarte todas las cosas que puedo hacer ahora. También comencé a tomar clases de canto con el maestro que quería. Apenas empecé, pero ya he sentido pequeños avances. Me gustaría que pudieras escucharlo. Conseguí los patines que siempre había querido. Los encontré de oferta en Facebook y en una decisión impulsiva los compré. Y apegada a mi naturaleza, los usé una vez y no los he vuelto a tocar aún. Sé que me animarías a volver a intentarlo. Se murió mi vecino, del que siempre te contaba. El de los siete pitbulls y las deudas y la música estridente. Ojalá hubiera podido contarte en tiempo real. Todo fue muy extraño. El barrio no se siente igual sin él y sus peleas con todo el mundo. Aunque todo está mucho más tranquilo. Silencioso. Mi antigua universidad finalmente me entregó mi certificado. Tuve que llevar a mi papá para que me lo dieran. Gracias por haberlo intentado y llamarles. Por hacer las preguntas que yo no quería hacer. Espero que no te sigan molestando. Quemé la última carta que te hice con la esperanza de poder dejarte ir al fin. Y casi al instante se empezaron a desbloquear cosas en mi vida que habían estado atoradas por años. Por ejemplo, registré mi marca finalmente. Comencé a llevar la rutina de mañana que siempre quise, despertándome temprano y yendo a caminar. También comencé a priorizar una alimentación balanceada y tratar de arreglar mi horario del sueño. Y mis problemas hormonales comenzaron a mejorar. Y aunque son hábitos que van y vienen en rachas, llevo todo este tiempo siendo regular. Sé que me hubieras felicitado por eso. He pasado mucho más tiempo con mi familia y también creando comunidad. Ya no me siento tan sola. He encontrado mucho apoyo en mis amigos. De hecho, ellos me ayudaron a no hundirme por completo cuando te fuiste. Y toda la vida les voy a agradecer el haberme escuchado. Haberme secado las lágrimas. Acompañarme en esos momentos y también reír conmigo. Crear nuevos recuerdos. Caminar a mi lado mientras descubro quién soy y a dónde voy. Conseguí un trabajo que me gustaba mucho, en mi escuela de baile. Tenía sentido porque ya pasaba mucho tiempo a la semana ahí. Sé que estarías orgulloso, aunque recientemente renuncié para enfocarme en mis proyectos personales. Espero que eso salga bien. He atravesado más despedidas desde tu partida. Y sorprendentemente, no han sido tan devastadoras como pensaba que lo serían. Gracias por enseñarme a decir adiós. A soltar. A perderle el miedo a quedarme sola. A convertirme en mi propio lugar seguro. Comencé a ir a terapia y por supuesto le hablé a mi psicóloga de ti. Ya puedes tachar eso de tu bucket list. Le hablé de lo mucho que extrañaba nuestra conexión. Nuestros momentos juntos. Nuestra amistad. Nuestro amor. Tu partida me volvió mejor persona. Y no te estoy inculpando por mi vida o mis decisiones anteriores. Solo te lo digo porque a mi yo del pasado le gustaría mucho compartir todos estos logros contigo. Pero mi yo del presente teme volver a esa hermosa prisión que era la zona de confort que me daba tu compañía. Esta pieza es un punto medio entre ambas versiones de mí. Si lo ves algún día, quiero que sepas que te perdono. Aunque no me lo pidas. Aunque no sientas necesitarlo. Te pido perdón una vez más, aunque quizá ya ni siquiera pienses en mí. Aunque quizá no plague tu mente una vez a la semana como tú lo haces con la mía. A pesar de que ya no te lloro, aún te pienso muy seguido. Y muy seguido siento la tentación de buscarte. De espiar cómo te va. ¿Qué has hecho? Si tu vida ha mejorado en mi ausencia como la mía lo ha hecho. Si el problema fui realmente yo. No sé cuántas veces tengo que repetir que te dejo ir para que realmente suceda. Para dejar de irme a dormir y soñar que volvemos a ser como antes. Que nos abrazamos y nos queremos. Aquí va otro intento. A veces fantaseo con que te encuentro por la calle y de frente puedo preguntarte ¿por qué? Y decirte que no te quiero cerca. Que me hiciste más daño del que puedo olvidar, aún con mi falta de permanencia del objeto. Pero también agradecerte. Dadas nuestras circunstancias, dudo que eso suceda algún día. Así que te lo digo aquí. Gracias. Gracias por irte. Y por último, no te sientas culpable. No fuiste tú. Era el universo cuidándome la espalda. Atentamente. Hola, es la primera vez que hago un video tan vulnerable. Creo que no había hecho ninguno como tan personal. La idea de este video surgió en febrero de este año. Cuando estaba atravesando, digamos que el puente entre las etapas de la depresión y la aceptación de una ruptura que atravesé el año pasado. Afortunadamente, desde entonces, número uno, pues eso está ya trabajado y superado y etc. Número dos, la situación se resolvió de manera que este video ya no hubiera sido necesario que existiera. Pero se lo conté a mi psicóloga y me dijo que podía ser útil para alguna persona que estuviera atravesando por algo similar. Que a lo mejor yo lo veía como de que, pues ya no es necesario. Pero uno nunca sabe cuando alguien más necesite escuchar tal o cual cosa. Así que me animé a hacerlo. Espero que le llegue a la persona correcta. Realmente solo quería darles como el mensaje de que puede que te sientas que te vas a morir. Comprendo, porque también lo sentí. Pero se sobrevive. Se sobrevive, se supera y se mejora. Y alentarles a que busquen coping mechanisms. Mecanismos de soportar. Que sean beneficiosos para ustedes. Que se apoyen de lo que tengan. Necesitan amigos, familia, tu religión. Con lo que necesites. Y también darles algunas ideas. Por si sienten como que se quedaron con todo el amor en las manos y ya no saben qué hacer con él. Ponte todo ese amor a ti misma. Y también darles como estas son las cosas que yo hice, las cosas que a mí me ayudaron. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacerlas. Cada quien, pero tal vez algo te interese y puedas decir, oh, no había pensado en intentar patinar, lo que sea. Y nada, creo que eso es todo lo que tenía que decir. Espero porque me costó mucho trabajo armarme de valor para venir a grabar el final a una locación pública. Y ojalá que no se me haya olvidado nada. No suelo pedirles que compartan mis videos. Pero siento que este podría ser bueno que lo compartas si sabes de alguien que está atravesando una ruptura, un duelo o algo así. Muchas gracias por haber visto este video. Ya sabes que si te gustó le puedes dar like, te puedes suscribir a mi canal. Puedes picarle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Comentar, compartirlo. La recomendación musical de la semana es la canción de Feather de Sabrina Carpenter. Y pues nada, gracias. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir esta partecita de mi vida. Y ya es todo. Les quiero mucho. Siguen siendo rebeldes y besics en sus fundijics. Bye bye.